La niña que es la penitencia a su templo familiar Las calles donde sus niñas andan por la arilla y no se atornan el mar Las calles donde las madres estiran el dinero hasta más no poder Que allí los meses no pasan pues cada año que pasa es un final de mes Catalina y Sebastián jamás utilizaron sus cañones en batallas que caray Porque en aquel lugar las batallas que conocen son las que contaba Peri con Decaí Una viñera paraba el maremoto un manicomio de collera donde cuerdo están los locos Una plaza pinto que me corre por la pena y hasta un pregonero que nació de una viñera Y tenemos una reina Y tenemos una reina Que es María la hierba buena Que es María la hierba buena Que es María la hierba buena